muy buenas que tal estáis bienvenido de nuevo al canal vamos a seguir con la escena número 1 de galef vale perdonarme todavía si tengo la voz un poco regular que sigo con energía y el eco pero estoy todavía arreglando la habitación no deja correr porque y y y y y y y joder ya empezamos tío 47% tío me voy a arriesgar todos los empates que he tenido hasta ahora todos los empates los he perdido me decí me dijo sufang 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 con sufang 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 Hemos conseguido el charlatán. Perfecto. Este es un cabroncete. De cuidado. Vale, compensa de diálogo 1, deducción, no puedo ojear, estos nombres me suenan, vale, busca a Caius Leto, tiene que ser aquí dentro, ¿no? Vale. Ok. Vamos a cogerlo todo, como siempre. Vale, esto por aquí. Esto que hay, salgo dentro. Coger. Una llave, ¿no? Vale, llave de alerta de seguridad. Inspeccionar. Ahí verás cosas de inspeccionar. Examinar. Vale, el reloj, el reloj, digo, el, el... Vale. Vamos a mirarlo todo, por si nos ayuda. Vale, ya puedo correr. Aquí, en el despacho este, donde hay... Consultar hojas, eliminado. Está limpiando a gente, ¿no? ¿Qué pasa, loco? Con los fucking códigos, tío. Vale. Tiene que estar por aquí, vámonos. Vale. Vale. Este tiene que ser un sirviente, ¿no? Un ingeniero. Hackear. Vale, aquí está el pavo. ¿Quieres detalle? Sí. Los personajes están súper conseguidos, ¿eh? ¿Quieren hacer el código ron? Esto sí es importante. Un hombre llamado Wolfe. ¿Ever heard of him? A retainer, one of Jason Moore's bodyguards. Moore, the asset manager. What was he doing at the unification party? He was supposed to answer technical questions about the financial viability of the agreement. Moore is good at hiding our kind taxes. He's one of them, you feel. And you're the one who received the code written, her son. It arrived directly here. It's authentic. I verified it. Vale, vayamos a negra, ¿no? Anything that could be of interest to the prince. I'm working on it. Jared Drury is the expert, not me. If only she's here. Vamos a preguntarle por todo. Vamos a preguntarle por todo. Vale, continuamos. Jason Moore, entrada añadida. Vale, tengo 100% de éxito. Vale, pues del tirón. Ya era hora de que tuviéramos éxito. Vale, pues del tirón. 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 Vale, pues deیک. ¿Hola? ¡Mierda! ¡Los he perdido! ¿Quién era él? ¡Wow! ¡Mierda! ¡Ahora es solo para él! ¿Qué dijo él? Vale. Ah, va directamente. Perfecto. ¿Cómo puede matar a este? A ver, él lo mato. A ver, él. ¿Qué dijo él? ¿Cómo puede matar a este? ¿Qué dijo él? ¿He era supposed to be ayos? ¿I don't understand why this is a man? I would want to speak to him who you know, so much. He said we've done. I trust he. He might be an author. So gather any会ły... Vale, vamos a ver. Aquí termina la primera escena de Galef, seguro. La primera escena de Galef, seguro. Voy a ir con el príncipe, chaval. Voy a ir con la primera escena de Galef, seguro. Voy a ir con la primera escena de Galef, seguro. Voy a ir con la primera escena de Galef, seguro. Voy a ir con la primera escena de Galef, seguro. Voy a ir con la primera escena de Galef, seguro. Voy a ir con la primera escena de Galef, seguro. Y ahora ya tengo que ir eligiendo diferentes niveles, ¿no? Vale, pues nada, gente. Vamos a dejarla por aquí. Espero que os haya gustado. Espero que lo estéis pasando bien con la historia. Es decir, es un juego tranquilito. Es narrativo puro y duro. Y vamos a seguir así hasta terminar con la historia. Así que bueno, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias a todos. Adiós.